Buenos días. Buenos días, Amado. Amable este el evidente. Miren, hoy, 3 de febrero, quiero enviar un saludo afectuoso y de impregnado de éxitos a todos los profesionales, incluyendo Amado, a Yalyan y a mi hermana Irka y demás, por ser hoy el Día de los Abogados. Ah, felicidades a ustedes. Felicidades a los abogados. Ahí está el saludo entonces recurrido de los compañeros para el colegio y la sección a Duarte de esta pujante ciudad de San Francisco de Macorí, con ellos también a los jueces que son abogados primero. Claro. Y a los fiscales, sobre todo, y al defensor público, que es abogado y que ahora sí tiene una investidura de abogado, porque ya no tienen el, por resolución, como son abogados de oficios al servicio de quienes no tienen cómo pagar un profesional del derecho para que le asista en justicia, y a los defensores también son abogados. Defensores públicos. Entonces, nuestras felicitaciones al colegio de abogados de acá, a Ridalmin Rodríguez, que es el presidente, a Selena, una dirigente importante de este gremio, y a todos, con ellos a todos, a toda la directiva, y esperamos que sea un día verdaderamente de buen compartir y reflexión para un buen ejercicio y dedicarle todo en favor de que se supere. ¿Por qué se elige el día 3 como día del abogado, día nacional del abogado? El día 3 es una decisión, y sobre todo, hay en la ley, la establece incluso con un proyecto de escuela posterior al ejercicio, que está todavía en, veremos. En el libro, sí. ¿Eh? En el libro. ¿Qué tú sabes de eso como...? No, lo mismo que sabes tú. Está paralizado, nadie ha dicho nada, y el Tribunal Constitucional le dio, los obligó a crear una nueva ley, a crear una escuela, todas esas cosas. Todas esas cosas. Y no se ha hecho nada. Pero el día 3 se eligió precisamente porque la ley 91 fue votada un día 3 de febrero. Entonces, hoy hay fiesta. Los abogados tenemos un compartir, como cada año, pero previo hay una eucaristía en favor del... ¿En la San Martín o en la catedral? En la catedral. En la catedral. Entonces, los abogados, hoy estamos celebrando el Día del Abogado. Luego de la eucaristía hay una ofrenda floral. Una ofrenda floral, que espero que no se... aunque hay una llovizna tenue, que vayan efusivamente los abogados. Ya las flores tienen que echar un fin de agua. Francis, le decía un paréntesis ahí, que ayer ya se sumó al panel, que los felicitaba a ellos y a tu hermana y a todos los abogados, porque hoy es el Día Internacional del Abogado. Sí, y a mis colegas, amigos, que estuvimos compartiendo el Día del Abogado previo, el sábado. A Alberto, a Sócrates, a Edi, Edi, Kilvio, Héctor Iván, tuvimos todo. Una jerga. Ah, y Sabino, en las Guaranas. Él tiene un coro ahí. La esposa de Sabino hizo un cerdo a la caja china. Me dicen que eso fue espectacular, porque yo no como carne. No, no, pero yo oía que me decían, oye, Alberto, si está bueno. Un saludo especial para Alberto Díaz. Sí, entonces, entrando en materia, estamos a apenas 12, 13 días de las elecciones. Y vemos en otros litorales que se están removiendo las carpetas políticas y ya se hablan de renuncias de candidatos a alcalde en Santo Domingo, que se unen a candidaturas que están más viables, sobre todo aquella, la del PRM con Carolina. Pero también en el fondo hay un cierto sentir que se percibe que esto viene a engrosar una relación de Danilo Medina y Hipólito Mejía. ¿Hasta dónde tendremos nosotros la veracidad de esto? Pero el PRD estaría perdiendo la única oportunidad o una de las oportunidades que a nivel nacional puede mantenerlo como un partido que hoy, a base de poder y Estado, logró una posición 3, quitándole así al partido reformista, la posición 3 que ahora pasamos al 4. Pero ya esas son otras de las tantas que este pueblo ha podido ver que se hace desde el poder y cómo se ejerce de forma sin freno. Bueno, pues hablando de lo municipal, estaría entonces el PRD del gobierno, estaría apoyando a la candidata del PRM en Santo Domingo. Es así, Fulio. Es cierto. Usted puede... Hugo Veras. Sí, Hugo Veras. David, no está confirmado, pero sí ya se... Mañana, Mar. Está la información de que... Parece que el presidente del partido pidió un día o 24 horas para... Y es que Hugo estaba fuera del país y se reintegra hoy. Imagino que para ultimar detalles. Pero eso deja entredicho que hay más voluntad de los asociados al gobierno por apoyar la candidatura de Carolina por un asunto afectivo de Hipólito Mejía que a la de mismo Domingo Contreras. Y si yo me llamo y si a mí me... Le agradezco a mis conciudadanos que entienden que yo soy uno de los municipalistas aquí, juntamente con otros, que comparte conocimiento del municipalismo. Domingo Contreras es un maestro. Un maestro. Es un experto en asuntos municipales. Y ciertamente que tuvo la oportunidad de ser secretario, primer secretario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, una figura que ejerció la función y que hoy es candidato y pareciera que se le abandona. Pues aquí en San Francisco de Macorís, nosotros estamos caminando y tratando con la gente que conoce de nuestra candidatura para que también aquellos que aún no se enteran que Francis Rodríguez, aspirante a la regiduría por el Partido Fuerza Nacional Progresista, aliado a la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, Juntos Podemos, que es la coalición de partidos formada y la única vía que no ha dejado. Y quise llevarle estas impresiones, que fue la visita de candidatos y del candidato Emanuel Trinidad al mercado. ¿Para qué? Para abordar el afecto y cómo fue recibida la comitiva. Pero eso tiene un trasfondo de ejercitar lo que el mercado necesita para ser un lugar habitable, viable y sobre todo que tenga oportunidad de desarrollo con salubridad y organización. En lo que a mí respecta, introduje una propuesta de reforma a la administración de mercado cuando tuvimos la oportunidad en esa sala capitular. La misma fue proyectada en base a la realidad del mercado y que no se hizo porque solamente se interesó en hacer inversión. Inversión esta, que para mí era como un elefante blanco, en la cual nosotros no teníamos oportunidad de ver realizado, porque no se integraban los comerciantes y el administrador fundamental, que es el ayuntamiento. Si estamos dispersos, no hay forma de que ese mercado sea viable. Y por eso la reforma a la administración del mercado son de las cosas que tenemos en carpeta. Lo mismo es la reforma a los cementerios, con causa justa y sobre todo aprovechar la oportunidad para que los recursos humanos de colaboración se empleen a tiempo completo a una causa del conservar y darle a nuestros seres queridos el descanso definitivo. Hay otra oportunidad que nosotros tenemos, que fue la de aprobar en razón de que la ley de deporte indicaba que los ayuntamientos debían de propiciar la inversión de un 5% de sus presupuestos. Pero todos debemos saber que San Francisco de Macorís en aquel entonces aprobamos la inclusión y le indicamos al alcalde de entonces que debía hacer un taller con los clubes y directivos para que puedan accesar a través de las vías concursables de los proyectos de desarrollo del deporte en San Francisco de Macorís. Entonces, está aprobado, fuimos de lo que relató, de lo que aportó por una iniciativa del regidor Fabio Rojas, en aquel entonces presidente de la sala. ¿Qué pasó? Intereses, malsanos, siempre se interponían para las cosas buenas. Y en un aspecto más macro, como forma de llevar recursos a este ayuntamiento, se debe de tomar la iniciativa que yo proyectara cuando fui candidato a alcalde en el 16. Y es la conciliación de cuentas del ayuntamiento y el de Norte en el territorio municipal por el uso de suelo y el espacio aéreo. Espacio aéreo y uso de suelo que dice la ley de energía que debe pagar el 3% del total de lo cobrado por servicio brindado en esta comunidad. En el 2012, cuando yo tenía el proyecto, cuando teníamos el proyecto en el ayuntamiento, se definía que ya habían cobrado unos 7 mil millones de pesos. Lo cual, eso rentaría al ayuntamiento unos 360 millones, lo cual, cobrándose la luz servida de las urbanizaciones y clubes que deben estar ahí avalados por el ayuntamiento, nos quedaban unos 100 millones de pesos. Yo creo que si no se piensa en función de bienestar y de, sin que esto, porque óyeme esto, de lo que tú pagas de energía, hay de Norte, eso tiene que ver con la eficiencia de la administración municipal. La alcaldía tiene que asumir, en este caso, en Manuel Trinidad, de ser electo, la conciliación de esas cuentas para el bien y bienestar de este pueblo. Muy bien, muchísimas gracias, Francis Rodríguez, por tu exposición. Y a los amigos televidentes, ahora vamos a conectar con ustedes. Vamos a entrar con WhatsApp e iniciamos con Basilio Duarte, de acá de San Francisco, que nos dice, en relación a la pregunta del día, vamos a leer para poner la gente en contexto. Dice, ¿considera usted, a pesar de los esfuerzos internacionales, coronavirus llegará a República Dominicana? Dice Basilio Duarte, si llega, quedamos pocos vivos. Basilio. Jesús de Vista al Valle dice, felicitaciones al doctor Ambioris Peña y Francisco Alberto de León, por ser hoy su cumpleaños. Buenos días. Mándenos las fotos, Jesús. Mándenos las fotos. Felicidades al doctor Ambioris y Francisco Alberto, que están de fiesta de cumpleaños. Felicidades. Odalis de acá de San Francisco, dice, buenos días. Aquí la delincuencia no se acabará hasta que no pongan la pena de muerte. Dice él, está comprobado que esa es la solución, dice Odalis. Continuamos con Elsa López de las Guaranas, que dice, en relación a la pregunta del día, considero que hay que hacer un gran esfuerzo para que no llegue al país, pues otras enfermedades han entrado por no hacerles caso. Dice Elsa desde las Guaranas, si den mi día de Pimentel, dice, en relación a la pregunta del día, si no cierran los aeropuertos y la frontera sí entrará. Buah. Dice María Polanco, que no sabe, dice, ya no sé qué pasaría. El 6028 nos saluda y nos da los buenos días. Buenos días a usted y a toda la gente que nos ve. También continuamos con Luis Gabriel de la Yaguiza, que dice, en relación a la pregunta del día, el coronavirus no presenta peligro para los dominicanos, a pesar de que el virus mute. No entendimos bien. Le respetamos el derecho de opinión, pero qué barbaridad. No sé cómo va a ser. ¿Qué nos manda Gerald? Vamos a ver, Gerald es muy... Pedro, al que le dicen Richa, pero al que le dicen Richa va forzado con Jason. Él sabe que va forzado, sí o sí. ¿Pero quién es Jason? ¿Opinen cuál tiene más juventud, el joven o el viejito Calvin? Jason es candidato a regidor por el PR. No, no, no. ¿Por dónde, cómo es? No, él se juramentó ayer por la juventud. Bueno, pero en el tiempo pasado él aspiraba a ser candidato a regidor. Sí, sí, pero... Se juramentó. Solamente se juramentó. Es decir, a rey muerto, rey puesta. Ah, que él es empresario. Dicen que el dueño de la biblioteca. Sustituyen esa función a Richa, a Fulvio. Fulvio. No, porque... ¿Y Richa no era de la juventud? No, no, no. Solo se juramentó. Bien, continuamos. Bueno. Yolanda, nos manda esta imagen de buenos días. Buenos días, Yolanda. Yolanda. Bueno, tú sabes que quiero preguntar, ¿cómo está la correlación de fuerza ahora con el presidente de la sala, siendo del PRD o del PLD? No, no, es que ese presidente responde a causas muy personales. Bueno. Bueno. Hay un fallo ahí, porque esa no es la función de ningún funcionario. Pero valga la redundancia. Bueno. En este momento, nosotros cerramos con WhatsApp la gente que nos continúe escribiendo. Y como decíamos en principio, tenemos una interesante e importante entrevista en exclusiva. Y estará con nosotros en unos segundos Francisco Matrillé, ex cajero de MUNE y acusado en todo este caso de estafa que ha impactado a todo un pueblo, a toda una ciudad. Él va a estar con nosotros aclarando muchas cosas sobre lo que él opina y sobre su participación y cómo fue acusado. Vamos a una breve pausa. Usted manténgase ahí en sintonía con su programa de mañana. Bueno, eso va a estar que arde. Ese es el programa. De mañana.